Salimos a despertar al pueblo de México y al mundo solos y hoy 25 años vemos que estamos solos Pero sí, fuimos a decirles, muchos encuentros lo hicimos, ustedes lo saben compañeras, compañeros El Ejército Zapatista de Liberación Nacional cumplió 25 años de levantamiento armado efectuado en el estado de Chiapas En el acto de conmemoración reflexionaron sobre su trayectoria y emitieron un mensaje crítico dirigido al gobierno federal en turno Compañeros, compañeras A ese el que está en el poder La va de El 1 de enero de 1994 El EZLN se levantó en armas Para recuperar su tierra y exigir el respeto y reconocimiento a los pueblos indígenas Desde entonces trabajan en un proyecto comunitario de gobierno autónomo, salud, educación y justicia Si hemos logrado algo es por nuestro trabajo y si tenemos error también es nuestra falla Pero es nuestro trabajo A nadie nos los dijo, a nadie nos los enseñó Es nuestro trabajo Este 2018, 5 mil integrantes de la milicia Zapatista Comandados por el subcomandante insurgente Galeano Se desplegaron para arribar al caracol denominado la realidad El EZLN lanzó una advertencia al gobierno de Andrés Manuel López Obrador Respecto a la implementación de megaproyectos Vamos a pelear Vamos a pelear Vamos a enfrentar No vamos a permitir que pase aquí Ese es su proyecto de destrucción No le tenemos miedo A su guardia nacional Que lo cambió de nombre Para no decir ejército Que son los mismos Lo sabemos Vamos a defender Lo que hemos construido Y que lo estamos demostrando Y que lo hemos construido Y que lo hemos construido El ejército expresó Por su rechazo Al proyecto ferroviario Eso es lo que hace Eso es lo que hace El nuevo gobierno El que está ahora Está consultando Está consultando A que nos A que nos vengan a enfrentarnos Nosotros 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 El grupo armado Cuestionó este método Y afirmó Y afirmó Y afirmó El señor A nosotros A nosotros No lo creemos Solo porque Porque la madre tierra No habla Si no se le dijera Chinga tu madre Porque la tierra No habla Si fuera no Vete a la chingada Muera Muera el mal gobierno Muera Muera el capitalismo Muera Vive el ejército zapatista De liberación nacional Viva